y así que hoy estoy muy contento porque tengo una persona que sabe muchísimo de armar festivales una amplia trayectoria como gestora cultural ya en la alianza francesa también haciendo la fiesta de la música ya también trabajando desde el municipio en el instituto eh municipal de arte y cultura de la ciudad de Puebla y ahora a nivel estatal eh y diseñando este festival internacional de Puebla. Adriana García, ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Hugo, pues muy contenta de estar hoy en día eh con ustedes también felicitándolos por esta amplia trayectoria ya de de transeúnte y de y de subterráneos contribuyendo justamente al desarrollo, a la difusión de la cultura en Puebla y especialmente de de la música y bueno, particularmente muy entusiasmada por formar parte en esta ocasión del equipo que que ha venido desarrollando el festival internacional de Puebla, digo, no soy la única, siempre este tipo de organizaciones requiere de un de un entramado de 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 personas muy talentosas, ¿No? Desde distintos procesos que finalmente van a ser posible eh el festival, ¿No? Eh además un festival que tiene una importancia trascendental para para Puebla, ¿No? Que que pasó por distintos procesos que surge justamente en en la época los de los noventa, pero que después se se transforma, cambia el nombre, y en distintas etapas que ha vivido Puebla, pues pasa por distintos momentos, y desde hace dos ediciones se retoma con 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 este nombre que es con el que surge Festival Internacional de Puebla, y retomando un poco su vocación, y y y que va muy de la mano con lo que es la vocación de un festival internacional, y que muchas veces justamente en el ámbito de 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 todos aquellos que nos movemos en la gestión cultural, en la promoción de las artes, de la cultura, de las distintas manifestaciones artísticas, pues deja un poquito de 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 lado la relevancia de un festival, ¿No? O sea, y se tiende mucho a pensar en la espectacularización eh como un elemento en detrimento justamente del festival, pero la realidad es que eh eh desde sus orígenes, esta configuración eh que se caracteriza por generar espectáculos vivos, y esto es muy importante, ¿No? El arte vivo eh con una gran cantidad de disciplinas que en un momento único van a converger en un espacio único, ¿No? Entonces digamos que esta es una de las muchas valías que 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 tiene este festival que permite a a a los poblanos y también a los turistas que hemos recibido también en 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 la ciudad de Puebla en 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 el pasado puente, pues acceder a una gran eh cantidad de propuestas artísticas, ¿No? Eh y por lo tanto acercarnos a diálogos diferentes. El festival eh contiene artes escénicas, contiene literatura, eh tuvimos también una conferencia maravillosa a cargo de Lorenzo Meyer y desde luego música, ¿No? Este mucha música, tenemos distintas propuestas de carácter local, ¿No? O sea, más de ochenta agrupaciones poblanas estar participando en esta edición eh dos mil veintitrés, que es la décimo quinta edición del Festival Internacional de Puebla, pero también tenemos la presencia de diez estados, por ejemplo, la de la República Mexicana, eso es importante también eh comentarlo, ¿No? Eh entendiéndose Puebla como una entidad justamente también en diálogo constante eh y con una ubicación geográfica muy estratégica, ¿No? Entonces tenemos por ejemplo, presencia de estados como Michoacán, como Querétaro, como la Ciudad de México, desde luego, como nuestros vecinos de Tlaxcala, Veracruz, en fin, ¿No? Y el carácter internacional eh eh que lo destaco en el sentido de que a veces es un momento en el que podemos acceder a otro tipo de propuestas que en otras condiciones difícilmente veríamos, ¿No? Este a lo mejor pues si tenemos la oportunidad de viajar a a a otros países pues podemos acceder a estos contenidos, pero de otra forma, ¿No? Entonces siempre como la 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 presencia internacional tiene esa virtud y en ese sentido tenemos una presencia latinoamericana importante, ¿No? Tenemos por ahí propuestas de Chile, de Perú, de Argentina, y otras, ¿No? Como España, eh Suiza, eh Francia, ¿No? Este y y bueno dentro de justamente meten las propuestas musicales, pues es cuando más representado tenemos a Latinoamérica, con Perú, por ejemplo, ¿No? Que es eh el país de origen de una de las agrupaciones con las que vamos a estar cerrando el festival. Es un a grandes rasgos. A grandes rasgos que ya nos das un panorama muy amplio del festival, pero tocas un punto interesante, ¿No? La vocación del festival. Bien decías que a veces se prioriza la espectacularidad por esa cuestión festiva, tal vez, ¿No? Festival, pues sí, te tiene que llevar a ese. Sin embargo, eh, también hay otros objetivos como desarrollo, desarrollo de la de la escena local, por ejemplo, ¿No? El desarrollo de la escenotecnia, porque también se se ocupa mucha escenotecnia en estos festivales. Eh, hay muchas cosas que desarrollan los festivales. Te preguntaría si si el cervantino es como el parámetro a a seguir, o sea, ese es el máximo que puede lograr un festival, eh, en cuanto a escenotecnia, en cuanto a desarrollo local, en cuanto a todo de lo esto que estamos hablando, y en cuanto a presupuestos también. Claro, el cervantino es uno de los festivales, eh, más importantes que tenemos, no solo en México, ¿No? Sino en en Latinoamérica. Eh, es, es un festival que se, que no solo se ha posicionado, eh, en cuanto a la relevancia, la pertinencia, y la trascendencia que puede llegar a tener, eh, un festival, me parece que también es un buen ejemplo en términos curatoriales, ¿No? Siempre vemos, eh, propuestas sumamente inclusivas, sumamente abarcadoras, este, que siempre integran contenidos, eh, pues como para todos los, eh, los públicos, y que cada año además se encuentran haciendo como una, eh, una reflexión, eh, en, en, en este sentido, en términos curatoriales. Digo, tú, tú tienes creo que una experiencia muy, muy, muy amplia en este sentido, ¿No? Y, y en la apertura que a lo largo de los años ha tenido el festival, y me parece que es una pregunta muy pertinente porque justamente el Festival Internacional de Puebla hace unos diez, quince años quizás, está en camino a convertirse, eh, en eso, ¿No? O sea, muy cerquita de, de, del Festival, eh, Cervantino, quizás dentro del, de los primeros cinco festivales, ¿No? Eh, eh, en cuanto a relevancia en todos estos sentidos, eh, en Puebla, y con todas estas transiciones que se generan, pues bueno, se pierde un poco la, 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 la fuerza y el empuje que, que había estado llevando, y me parece que ahora uno de los principales objetivos justamente es volver a generar ese, ese empuje, ¿No? Eh, los primeros intentos o el primer reto fue devolverle al festival su nombre, y ahora comenzar nuevamente ese camino de posicionamiento. Adriana, seguramente tú estuviste muchas veces como espectadora del del Festival Internacional de Puebla, seguramente estuviste en otras gestiones, en otras instituciones, de, de otra índole, y tal vez no te imaginabas estar en este lugar en el que estás ahorita, y, y, y seguramente tú decías, es que le faltó esto al festival, es que el Festival Internacional, esto, seguramente cuando llegas a este sitio, no te da la infraestructura para, para todo esto que imaginaste, ¿Cuáles son las principales broncas en las, a las que te has enfrentado para que no suceda toda esta perfección que tal vez tú diseñaste en algún momento en tu cabeza? Claro, siempre, siempre hay retos, ¿No? Y justamente leía un, un texto que, eh, que publicaste hace algunos días en torno a los, a los festivales, con una serie de reflexiones muy pertinentes, y me parece que, que una de las conclusiones que podemos, a las que podemos llegar, es que siempre hay retos, ¿No? Que siempre, siempre los presupuestos pueden ser más amplios, evidentemente, siempre se puede generar una mayor, eh, inclusión de los, de los artistas locales, pero también no olvidemos que siempre también es necesario hacer venir, eh, eh, las propuestas, eh, externas hacia, hacia la población que vive en, en Puebla, ¿No? O que, que, que radican en, en el estado, y que finalmente, insisto, en muchas ocasiones, es un único momento, ¿No? Un momento muy especial en el que podemos, eh, 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 acceder a eso, y entonces, eh, vaya, los, los, los retos que, que, que tiene el festival, y los retos, eh, en materia cultural que tenemos, son muy amplios, ¿No? Una de las lecturas, eh, más evidentes es que Puebla ha pasado por procesos sumamente complicados, ¿No? O sea, en los que tuvimos, este, por ahí, sucesos trágicos en los que, eh, pues, dos gobernadores, eh, muy desafortunadamente perdieron la vida, ¿No? Este, y toda esta serie de, de, de hechos sociales, forzosamente han impactado, eh, la cultura, y, y, y el, y el desarrollo de, 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 de acciones, ¿No? Este, creo que es importante volver a retomar y volver a, y volver a sistematizar, creo que es un reto que tiene, que tenemos ahorita en materia de cultura, volver a sistematizar conocimiento, eh, y nuevamente producto de los hechos históricos, ¿No? En los que nos hemos, eh, visto envuelto, ¿No? En el que vivimos, eh, durante muchas décadas, la presencia de un solo grupo, ¿No? Digamos, este, partidista, eh, y que eso, eh, si somos un poquito críticos y objetivos, y, y, y vemos un poco más allá, pues, evidentemente genera una sistematización de procedimientos y de conocimientos, evidentemente, ¿No? Entonces, creo que ese es un, un reto importante hoy en día, eh, y, 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 y ir como avanzando, eh, poco a poco, ¿No? O sea, a veces los, los pequeños pasos parecen no suficientes, pero son muy importantes, ¿No? Insisto, ahorita, el, el hecho de haber recuperado el, el, el festival fue un paso enorme, ¿No? Enorme. Y ahora, eh, el siguiente es nuevamente volver a, a posicionarlos, este, en esta edición, tenemos la fortuna de contar con, 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 con varios contenidos muy interesantes, muy inteligentes, este, insisto, la presencia latinoamericana me parece que es algo de, de, de reflexionarse, ¿No? Porque no es gratuito, no es gratuito que Latinoamérica esté tan presente haciendo esfuerzos también por, por, por divulgar sus distintas manifestaciones artísticas, ¿No? La que sea, dependiendo del país al que nos refiramos, pero ese es como un, un, un aspecto que yo destacaría mucho de esta edición, ¿No? O sea, la presencia de agrupaciones como los Mirlos, por ejemplo, ¿No? Con los que vamos a estar cerrando el festival, que son los precursores y los padres de algo que se conoce como la cumbia amazónica, ¿No? Y que es un sonido, un ritmo que ha tocado, que ha perpetuado de manera, eh, muy importante a la, a, a la población peruana, ¿No? Y a, y a los países vecinos también. Eh, tenemos, eh, tuvimos también la presencia justamente el día de hoy de dos, eh, agrupaciones de danza colombianas con un, eh, discurso de afrodescendencia muy interesante, ¿No? Este, danza, eh, contemporánea, pero que se, en, en la que nosotros podemos percibir justamente esta identidad, eh, colombiana, ¿No? Entonces, creo que, eh, insisto, retos tenemos muchísimos, eh, me parece que es siempre cualquier gestor va a imaginar más, ¿No? Y a veces como decir, bueno, vamos como bajando, eh, un poco es, es, es difícil, pero aún con los presupuestos más grandes, yo creo que siempre, eh, eh, esa es como una sensación que, que te queda siempre, ¿No? Y ahí más bien lo, lo complicado es como la selección, ¿No? O sea, la, la, la selección curatorial teniendo en cuenta, eh, la enorme responsabilidad que es, eh, pues generar todos estos contenidos para, para, en beneficio de, 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 del público, ¿No? Del, del público poblano, finalmente. Sí, eh, muchas gracias por esta respuesta tan, tan honesta, eh, también, por, por no sentir este asunto como una crítica, ni por una responsabilidad cargada al Estado, ¿No? Yo lo, yo quiero marcarlo muy bien eso, y lo dije la vez pasada, es un asunto de todas y de todos los que estamos involucrados en, en esta empresa cultural, eh, te quiero compartir dos puntos que tuve, eh, estamos con, deja reiterar, estamos con Adriana García, una gran gestora cultural, y estamos hablando del Festival Internacional de Puebla, eh, tuve la oportunidad de estar en el Cervantino, en una reunión de programadores, de, y de, eh, de los organizadores del Festival Internacional Cervantino, y manifestaba yo dos, dos cuestiones, una, esta, este protagonismo que han tenido las lenguas originarias, por ejemplo, ¿No? Las bandas en lenguas originarias que los han puesto en escenarios muy grandes, sin embargo, han llegado en estas presentaciones que hubo en el Cervantino, llegaron a ver cien personas, donde se esperaban cinco mil, o sea, no le puedes dar una responsabilidad a una banda de rock originaria que convoque, cuando tú no le has dado todo un soporte de difusión, no le has dado todo un soporte de desarrollo, no solamente por el discurso, sino también estético, o técnico, ¿No? Y creo que, que creo que no nada más es darles el escenario, creo que debe de haber un acompañamiento, y lo marcaba ahí como una cosa. También el exceso de burocracia para los contratos, que se ha convertido un monstruo también de burocracia, ¿No? Que se convierte en un impedimento, en un impedimento. Yo hablaba en este artículo que publicaba de los setenta y cinco mil asistentes al Festival Comuna, que no los tenemos en los festivales culturales, y que los impuestos que se generan ahí tampoco van destinados al desarrollo, no hay una ley de escenario, tampoco hay legislación. Te hago estos comentarios, ¿Qué opinas de esto, Adrián? Sí, bueno, ¿No? O sea, insisto, creo que tenemos muchísimos retos, y algo con lo que coincido plenamente contigo, es que es un trabajo que nos toca a todos, ¿No? O sea, desde, desde los distintos ámbitos en los que nos ubicamos como agentes culturales, ¿No? O sea, ya sea desde la gestión, ya sea desde la divulgación, ya sea desde, desde la promoción, y creo que es importante que adoptemos una postura de corresponsabilidad, ¿No? Porque la verdad es que esta visión de, bueno, tiene que, o sea, una serie de entidades públicas tienen que activar como únicos agentes, digamos, portadores de todas estas acciones culturales, se queda ya muy, muy, muy reducido con nuestra realidad, y la verdad es que en la medida que todos colaboremos y que todos vayamos hacia la misma dirección, es algo que va a beneficiar a toda la ciudadanía, ¿No? Este, en efecto, creo que estos festivales masivos, populares, de música, como que, como el que acabas de mencionar, son un claro ejemplo de que las manifestaciones artísticas, este, y la música como una manifestación artística, evidentemente que es un motor económico importante, ¿No? Muy, muy importante, y justamente la, la, la gestión cultural surge de, de esta influencia en términos de administración, ¿No? O sea, en términos quizás de manera muy, muy general, ligado a lo que tiene que ver con la mercadotecnia, con, con el aspecto empresarial, pero todavía estamos como en, en, en un camino, digamos, como comenzándolo, ¿No? O sea, hay, hay, hay hoy en día también una influencia muy importante de lo que es la ingeniería cultural, a diferencia de la gestión cultural y que toma como punto de partida justamente estas particularidades de la población, quizás en términos como más antropológicos, eh, sociológicos, eh, y para mí, los festivales son únicamente un ejemplo, ¿No? O sea, un ejemplo que tenemos que articular de manera, eh, más organizada, eh, de que en efecto, el, el, el festival, eh, o mi programa cultural, o mi proyecto cultural, tiene muchísimas capas, ¿No? O sea, finalmente, el que se lleve a cabo es, es la capa final, pero antes de eso, pues tengo que tener una planeación muy clara, ¿No? Muy precisa, muy concreta, y todavía antes de la planeación, un diagnóstico, ¿No? Este, bueno, no es sólo qué voy a hacer, sino por qué lo voy a hacer, para qué, a qué responde, y justamente, eh, pues ahí quedarías muy claro, ¿No? El hecho de que si nosotros vamos a programar, o a generar todo un programa de divulgación de, de, de música en lenguas originarias, pues que antes necesito todo lo, lo previo, ¿No? O sea, en efecto, no tienen este aparato de difusión, de mercadotecnia, eh, que sí tienen las agrupaciones que se presentan en estos festivales, o sea, estamos hablando de cantidades abismales de publicidad, ¿No? O sea, que, que, que ni siquiera podemos calcular en términos exactos, ¿No? Pero vaya, no sé, que, que alguna agrupación sumamente conocida que haya estado en este, en este festival, pues, no sé cuánto millones y millones de dólares tiene invertido desde hace décadas, ¿No? En, en, en publicidad, que aquí no tenemos, ¿No? Entonces, esa es una problemática que estamos identificando, cómo la abordamos, eh, eh, cómo, cómo generamos las estrategias adecuadas para minimizar, ¿No? Eso. No vamos a lograr lo mismo, evidentemente, ¿No? Porque estamos, eh, muy atrás en términos presupuestales, y muy atrás también en términos, eh, temporales, ¿No? O sea, de tiempo, del, del, del tiempo que lleva divulgándose en lo otro, y el tiempo en el que estamos queriendo divulgar las, las lenguas originarias, pero creo que esas reflexiones, eh, nos hacen mucha falta, ¿No? Este, a veces en el, en el ámbito también de la, de la, de la, de las manifestaciones artísticas, estamos en ritmos muy, muy acelerados, y creo que detenernos también como hacer esos análisis, nos, nos, nos lleva a, a, a generar mejores, eh, insisto, estrategias, y también más realistas, ¿No? O sea, decir, bueno, ¿Cuánto podemos esperar? ¿En qué tiempo? Etcétera. No sé si me expliqué. No, claro, claro, y lo dices muy claro, estos tiempos nos llevan, tal vez, a accionar y no tanto a reflexionar. Por algo, a ver una mesa de escritores, tal vez, una mesa de gestores, de programadores, ¿No? Y reflexionar. Pero bueno, son retos, eh, confiamos, bueno, en lo personal, confío mucho en tu trayectoria, tu honestidad, sobre todo, eh, tienes una reputación bien ganada, ¿No? De, de una excelente gestora cultural, que te den tiempo y que logres armar lo más que puedas. Pues queda, Adriana, decirle a la banda, ¿Dónde puede encontrar la programación? ¿Qué nos recomiendas? Pues justamente, eh, yo les sugiero que de verdad no se pierdan el cierre del festival, eh, el festival estará terminando el veintiséis de noviembre en el Paseo Bravo con un, con una serie de conciertos que arrancamos desde el veinticinco, ¿No? Entonces el veinticinco, por ejemplo, tenemos a Amparanoia, que es, eh, una propuesta musical maravillosa, eh, en España, Confusión, eh, Folk, que lleva haciendo, eh, digamos, como un trabajo muy interesante también desde la ECA de los noventa, eh, ese día también se presentan algunas propuestas poblanas, como Audrey Funk, eh, está también por ahí, eh, a ver, ahorita te digo porque, eh, se me está yendo. Estamos poniendo uno de los carteles. Ah, exactamente, ahí tenemos los, los cartelitos. Bueno, Denny Valo, eh, con, con, con la propuesta de Denny arrancamos esta serie de, esta jornada de conciertos a las cuatro y media de la tarde, seguido por, eh, Sombra H y Colectivo RP, eh, y continuamos con Audrey Funk, que seguramente la ubican perfectamente, todas estas tres, pues, son propuestas de, de, de Hip Hop, eh, de música urbana súper poderosas, y bueno, estamos cerrando con, con Amparanoia, que la verdad es un gozo y un deleite poderla tener, eh, aquí en Puebla, y finalmente el veintiséis de noviembre, también en el, en el escenario que vamos a tener en el Paseo Bravo, arrancamos con un programa, pues, un poquito más influenciado por la cumbia, ¿no? Y tenemos por ahí también, eh, una propuesta poblana, que es la industria del sabor, seguido de María Candela, que es música tradicional colombiana, y cerramos con, con los mirlos, que son, pues, esta, eh, agrupación, eh, conocida por ser los padres de la cumbia amazónica, ¿no? Eh, una agrupación con más de cuarenta años de, 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 de trayectoria, y que de verdad te ha influenciado, eh, mucho la identidad musical de Perú, eh, y de algunas regiones también de, de Brasil, entonces, estos dos jornadas de conciertos son imperdibles en, totalmente gratuitos, este, y bueno, eh, la verdad es que si, si no los conocen, les sugiero que, que comiencen a buscar su música y que se vayan preparando para, para estas dos jornadas del festival. Eso, pues, nos vamos a quedar escuchando a Paranoia, te agradecemos muchísimo, muchísimo, Adriana, y ya descanso un poco. Y ya. Gracias. Muchas gracias, saludos a todo tu auditorio. Gracias.